La primavera Esto va a ser el mismo viernes acá Avenida Libertad, esquina Alvear Mirá lo que es este lugar, espectacular Y tenemos un invitado de lujo Espectacular, viene Te cuento, es un instructor de Córdoba Pablo Ezef, súper conocido Un divino total, así que no te podés perder Invita a todos, trae a tu amiga, a tu amigo Trae a tu mamá, todo el mundo Tiene que venir a bailar este lugar, porque va a estar espectacular Tiene que llenar esto, tiene que explotar Tiene que explotar, tiene que reventar Porque acá nos vamos a la super fiesta A las fiestas grandes y todos los que vengan Todos los que vengan a Carlos Paz Se van a encontrar con una máster, vamos a bailar Vamos a cantar, la música que te gusta Hay sorteos, hay premios Hay muchas sorpresitas y después nos quedamos tomando algo Libertad de alvear en la panadería San Francisco La panadería San Francisco, las chicas virginas Unas divinas, que nos van a preparar también cositas ricas Para comer después, este cuerpito Lo tenemos que comer Y va a estar acá en esta esquina, así que va a ser espectacular Los interesados, Mariel, ¿dónde tienen que inscribirse? ¿O venir directamente a comprar las entradas? ¿Se pueden conectar conmigo? Mariel Zumba Álvarez Por el Face, por Instagram Pero si no, las pueden comprar directamente acá En la entrada sale 100 pesos Así que entras, venís Y directamente ya estamos, acá, preparados ¿Qué tiempo de baile va a ser? De baile va a ser una hora A full, una hora bailando Y después de esa horita vamos a hacer los sorteos Toda la movida ahí con Pablo Y bueno, después tomaremos algo Y nos vamos de acá, todos para la costanera ¿Qué tipo de ritmo es lo que se va a poder disfrutar aquí? Lo que vamos a hacer es, para toda la música que te gusta Que escuchás reggaetón, salsa, merengue, cumbia, pop Todo lo que vos quieras, todo lo que escuchás Lo que te gusta lo vamos a bailar acá Bien, porque imagino que vienen también Gente con experiencia Y gente que viene a probar por primera vez A todos hay que animarse Todos, los esperamos a todos Los zumberos de Carlos Paz La zumbera de Carlos Paz Todos los que bailan, los que hacen salsa Y el que no baila Acá presente porque vas a bailar Acá vas a bailar Pablo te va a hacer bailar Mariel, imagino que vos haces bailar a todos Con tu experiencia, tu trayectoria en todo esto Baila, todo el mundo baila Nadie, nadie se pierde No te preocupes que no te vas a perder Te vas a decir que tenés que venir a divertirte La cosa es divertirse, pasarla bien Una gran trayectoria es la tuya, por cierto, Mariel En todo esto, tenés experiencia ya en la participación De chicos, jóvenes, chicos, grandes, mujeres grandes Y sí, son muchos años de trabajar con chicos De trabajar con todo tipo de edades Y con todo lo que es el fitness, la danza, la recreación Porque Zumba tiene todo esto de animación, de recreación Así que bueno, he bailado mucho en Buenos Aires, acá Así que ya me conoce todo, Carlos Paz me conoce